¡Oh yeah! Claro que sí, donde estás en tu canal de matemáticas, soy Alfonso Educador y seguimos trabajando probabilidad a nivel secundaria, un problema de monedas. Indica lo siguiente, se lanza al aire una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Bueno, pues en este ejercicio tenemos que trabajar Laplace, ya hay un vídeo previo al respecto, si no sabéis lo que es Laplace, por favor, visualizarlo. Entonces, dos condiciones para trabajar en este caso Laplace. Primero, el espacio muestral. Recordad que se representa con la letra E mayúscula y ponemos una llave. En el espacio muestral tenemos que poner todas las posibilidades. Entonces, cuando tiramos una moneda al aire, tenemos dos posibilidades, que es por un lado la cara y por otro lado la cruz, que lo vamos a poner con la letra X y cerramos. Y luego, ¿qué tenemos? El suceso, ¿qué nos está pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara? Pues el suceso A, en este caso, es igual a obtener el que cede cara, ¿lo veis? Y recordad que Laplace indicaba que la probabilidad de A, que es lo que nos están solicitando, es igual a la división de número de casos posibles y número de casos favorables. Entonces, el número de casos posibles se pone en el denominador. ¿Cuántos casos posibles? Cuando tiro una moneda, ¿qué puede salir? Cara o cruz. ¿Lo veis? Pues los casos posibles, ¿cuántos serían? Dos. Y ponemos aquí el número dos. ¿Y cuántos casos favorables? Que es lo que yo quiero que salga, lo favorable. En este caso, lo que quiero es que me salga cara. Bueno, pues en este caso, se pone en el numerador y sería el número uno. Pues aquí ya tenemos la probabilidad de A, es decir, un medio o 0,5. Recordad que las probabilidades hay una propiedad, que no lo hemos comentado en vídeos anteriores, pero ya aprovecho, y es que la probabilidad de un suceso A tiene que ser, y esto es muy importante, menor o igual que 1, y en este caso también, mayor o igual que 0. Todo lo que se salga de aquí no estaría bien. Bien, entonces, gracias a esto, a esta propiedad, nos estamos garantizando que, por lo menos, si un resultado, cuando hagáis la división y salga un número decimal, no está comprendido entre 0 y 1, no es correcto. Por ejemplo, me sale que la probabilidad de A, en este caso, 1,5, me lo estoy inventando. Bueno, pues hemos hecho algo de forma incorrecta y tenemos que revisar el ejercicio. ¿De acuerdo? Cuidado con este detalle tan importante. Y ya está. Así de fácil y así de sencillo. Ya sabes, si hay dudas, por favor, contactad conmigo a través de los canales habituales. Suscríbete, pulgar hacia arriba si te gustó el vídeo. Y ya sabes, busca y compara. Y si ves un vídeo mejor en YouTube, por favor, visualízalo, que lo digo siempre, que se trata de aprender a través de los canales de matemáticas. Y recuerda, sois grandes, sois matemáticos, sois unos cracks. ¡Claro que sí! Hay que creérselo. Gracias, muchas gracias por estar ahí. ¡A por ello! ¡A por ello! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!